Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a ver un programa que sirve para copiar y para mover archivos de forma más rápida. Cuando lo hacemos normalmente, el sistema operativo piensa que es una tarea secundaria y no le asigna toda la potencia que tiene nuestro dispositivo. Por eso hay programas externos que hacen esta tarea, asignándole a esa opción de mover o copiar archivos toda la potencia que tenemos en nuestra tarea. Para mover unos pocos archivos no te va a parecer la pena, pero si tienes que mover muchísimos archivos o algunos muy grandes, te recomiendo que veas este vídeo, ya que he encontrado un programa que es de código abierto, gratuito y es el mejor para esto, por lo menos de los que he probado. Lo podemos descargar desde esta página. Vamos a descargar la última versión estable, hay una más moderna, pero esta es fácil. Además que nos hace falta ni instalar porque tenemos una versión portable. En mi caso prefiero la instalable. Vamos a la ubicación del archivo y vamos a empezar con la instalación. Aceptamos el acuerdo, siguiente, 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 siguiente. En 10 segundos está instalado. Vamos a abrirlo. Bueno, yo ya lo he tenido abierto. Ahora es fundamentalmente muy sencillo. Deciros antes que el icono no está aquí, este es. Desde ahí hacemos opciones, herramientas y bueno, también lo podemos quitar. Puesto que está ahí funcionando en el segundo plano, pero para no hacer el vídeo muy largo, vamos a ir. Podemos ir a cualquier ubicación. Si por ejemplo quiero mover estos archivos, lo ha solucionado como lo haría normalmente. Puso el botón derecho, si está en Windows 11, tendría que darle a acceder a las opciones. Os sobra este menú y estas tres son las cosas nuevas. Vamos a probar en la mover, por ejemplo. Le doy a mover. Elijo directorio. Simplemente elegir la carpeta a donde lo queremos mover. Por ejemplo, puedo también crear una carpeta. La señalo, le doy a ok. Y se mueve de forma instantánea prácticamente. Y a esta carpeta. Os dejo esta página directamente a la descripción del vídeo. Apoyadme con un me gusta, por favor. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo.